Ok, ya estamos aquí en el video 2, entonces en el primer video aprendimos como montar una partición NFS, una SIFS, la hicimos persistente, reiniciamos el sistema, seguían montadas, etc. Ahora lo que vamos a ver es como montar particiones que se monten únicamente cuando se necesiten, como ya les había comentado en el video, eso se maneja mediante un programa que se llama AuroFS y lo que hace es precisamente eso, que cuando uno quiere acceder a una carpeta, que esa carpeta a su vez está en otro servidor, en ese momento es cuando se monta, después de cierto tiempo automáticamente se desmonta. Y eso es muchas veces cuando tenemos bastantes cosas montadas, no es necesario que todas estén montadas porque no siempre se están ocupando. Lo que vamos a hacer es conectarnos a la máquina virtual. A ver, me paro porque así no puedo ni teclar. 42 Ok, ya me conecté eso. Vamos a instalar la paquetería. En este caso... ¿Y ahora? ¿Qué está pasando con esta máquina? 149 ¿Por qué me contestó? Ahí voy. Ok, ahí está. Voy a instalar la paquetería. En este caso es... En este caso es... Primero en nfs.utils. Porque es... Voy a montar particiones en ntfs. Una vez que lo instale, vamos a instalar el... Aurofs. Aurofs. Ok. Ya está eso. Bueno, vamos a ver qué... Qué vamos a montar primero porque ni siquiera he decidido aquí qué vamos a montar. Si me voy a mi... Eh... Eh... Ah... Ah... Pum... Pum... Si era aquí... Pero... ¿Dónde está? Ah... No fue... Ah... Si me voy aquí... Tengo... Insharing... Ah... Vamos a montar el Unix Share del video pasado Lo vamos a montar en una partición Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que Vamos a abrir esto Y vamos a empezar a definir los archivos de configuración Si ustedes se van a ATC AROFS Ahí van a encontrar el archivo de configuración Ese archivo más o menos ahí te dice Algunas cosas que estén por defecto Por ejemplo este Dice más o menos cuánto va a estar montada Que está en segundos 300 segundos El protocolo que va a ocupar Y pues de verdad que Yo no tuve que cambiar nada Cuando estuve jugando con esto Salvo Algo que es para Que dice que se tiene que hacer Browse Esa opción Ahorita vemos para qué sirve Bueno Me voy a salir de ahí No realmente no he hecho nada Lo que voy a hacer es que hay otro archivo Que se llama AROFSNIS Ese archivo más o menos Ustedes lo pueden ocupar Para darse una idea Cómo va la sintaxis En este caso la primera línea Es como se monta algo Que está en el TFS Y así pueden ocuparlo Para otras cosas Esta es más o menos La sintaxis que vamos a ocupar ahorita Por si no se acuerdan Pues ahí está Entonces Lo primero es de que Esto tiene Como que su Su configuración Si ustedes De hecho Podrán meter todo en el Auro.master Otra vez Master Pero aquí mismo les dice Que pueden Que van a crear Pueden crear directorios Siempre y cuando lleven Su extensión AuroFS Dentro de este Entonces vamos a seguir eso Pero Lo podrían meter aquí Entonces Voy a meterme aquí En el TCS En Auro Master .d Y ahí voy a crear El archivo Entonces en este caso Va a ser de FreeNAS Voy a montar Algo ahí Y ese es el Archivo que voy a crear Que voy a poner ahí Un directorio En el cual Yo quiera montar En este caso Yo voy a crear Un directorio Vamos a conectarnos Rápido Por ejemplo Me voy a conectar A la misma máquina 149 Me voy a ir a Home Voy a crear Ahí un directorio Que se llame FreeNAS Y ahí dentro De ese FreeNAS Voy a montar Mis cosas Me voy aquí En FreeNAS Este es el Pad Y ahí debajo De FreeNAS Voy a empezar A montar Mis cosas Entonces Este directorio Es el que le voy a decir Aquí Que monte Ok Y luego Le voy a decir Le voy a especificar Un archivo En donde va a estar Determinado Lo que voy a montar Y como lo voy a montar En este caso Le voy a poner ETC FreeNAS De hecho Para seguir La misma nomenclatura Le voy a poner Auto FreeNAS Así lo voy a llamar Entonces Otra vez Le voy a decir Donde se van a montar Las cosas que quiero Y El archivo En donde está especificado Como lo voy a montar Lo guardo Y Me voy a salir de ahí Porque voy a ir a tener que Que Crear el archivo Auto FreeNAS Ahora Como voy a crear ese Como ya les había dicho Con el Auto Mix Yo voy a copiar esto Nada más para que Nos demos una idea Y voy a crear El auto FreeNAS Y le voy a copiar esto Y ahorita lo armamos Entonces primero Va Va a estar En la carpeta Auto FreeNAS Pero Lo voy a montar Como Como se llama Mi Mi share Que se llama Unix share Así lo voy a llamar O lo puedo llamar Vamos a llamarle Unix Únicamente Lo voy a llamar Unix Ok Lo voy a montar Como de lectura Y escritura Y Lo voy a montar De la dirección 192 168 17 Que es mi FreeNAS Y La ruta MNT Tank Creo que es Unix Share De acuerdo Como está aquí MNT Tank Unix Share Perfecto Ay me espantó La lavadora Ok Pues ya está ahí eso Así es como lo voy a montar Y entonces yo me voy a Cerrar esto Me voy a reiniciar Mi servicio AutoFS Restart Que pasa Que Ah AutoFS Ya está De una vez Vamos a darle aquí Enable De una vez Vamos a checar El status Si no hay Ningún problema Ah no hay Ningún problema Ahora si lo que voy a hacer Es que me voy a ir A Bueno Primero Vamos a limpiar la pantalla Voy a ver que no haya nada montado Y como pueden ver Pues no hay nada Que venga de la 192.168.1.7 Entonces lo que voy a hacer ahorita Es que me voy a ir a mi Home Me voy a ir a mi FreeNAS Y ahí No tengo nada Pero si yo le digo Unix Ya se montó Y ya tengo Ese archivo Yo no creé Unix Ni nada Únicamente Me apareció Y ahí está Se montó Y si yo me checo Aquí en mount Como pueden ver Solito se montó Capiscan Vamos a hacer otro En ese mismo archivo De De etc En Auro FreeNAS Le puedo pasar Por ejemplo A mi música Música Entonces Lo único que tengo que ver Es Como se llama MNT Tank Music Entonces me regreso MNT Tank Music Listo Entonces igual Lo mismo Yo me voy a Home Me voy a FreeNAS Y nada más Tengo Unix Porque sigue Montado De hecho Yo le puedo Dar aquí Me parece Que es Vamos a ver Si ETC Auro . XenAS Aquí me parece Que uno le puede Dar Creo que Timeout Equals Y en vez De darle 300 Que serían 5 minutos Le podemos Dar No se 60 segundos Obviamente Obviamente Si hacemos Un cambio Para que Tome Esto Tenemos que Reiniciar Restore ROFS Si todo Está bien No hubo Ningún Error De sintaxis Nada Debería Estar Funcionando Bien Parece Que Todo Está Bien Como Ven Si reinicio El servicio Ya otra vez No hay Nada Montado Si me Voy A Home A FreeNAS No hay Nada Pero si Le digo Unix No lo Quiso Ser Algo No le Gusto Como que No le Gusto Ese Timeout No le Gusto El Timeout A lo mejor El Timeout No es En este Archivo Vamos a ver Si es En el Otro Vamos a guardar En este Vamos a irnos A ETC Auto .master .d Vamos a reiniciar Esto Ok Vamos a ver Otra vez Home FreeNAS CD Unix Y ahora si Ya se montó Si entonces Era en el Otro Archivo Y como Pueden ver Ahí está Montado Ahora Si nosotros Nos vamos Ahí mismo Bueno nos salimos De Unix Y me voy A música También se Montó Y ahí está Ya toda Mi música Y como Les digo Esto Música No la He pasado Esta máquina Virtual Pero ahí está Entonces Esa es Toda la música Que he tenido De toda Mi vida Entonces Ahí siempre Lo ando cargando En mi En mi disco Externo Lo pasé Ahora A mi FreeNAS Entonces Este Pues Como pueden ver Se monta Y se desmonta En cuanto Ahorita pase 60 segundos Lo que va a hacer Es de que se va A desmontar Automáticamente Y Únicamente Lo va a acceder Cuando Cuando se Necesite Ahora Eso de que Estén De que tengas Que acordarte De las carpetas Como que está Medio raro Que se desmonten Vamos a forzar Se desmonte Para que no Tome más tiempo Que se desmonte Y que Ya no estén Las carpetas Está medio Medio raro Entonces Para que se Muestren las carpetas Lo único que Tenemos que hacer Es ir a Auto Creo que AutoFs .conf Y La opción Que les comenté A esta Le vamos a poner Yes Reiniciamos El servicio Otra vez Y Las carpetas Ya deben Estar montadas Ahí Entonces Ahora si Ya sé que Hay algunas carpetas No sé si están Montadas o no Porque De hecho No están montadas Pero si yo Accedo a Unix Ahí están Los archivos Si me meto Música Ahí está La música Y Las carpetas Están montadas Ambas Entonces Esto mismo Vamos a hacer Pero para los Usuarios LDAP Que automáticamente Monte De otro lado De otro lado Home Directories Porque Generalmente Los Home Directories Van a tener Toda la información De los usuarios Entonces no vamos a tener Un servidor Y toda la información De los usuarios Ahí Generalmente Se tiene Una unidad De almacenamiento Y ahí es donde Está toda la información De los usuarios Únicamente La máquina Invertó La arranca Estos usuarios De LDAP Se conectan Y el Home Directory Lo jala De la unidad De almacenamiento Eso es Básicamente Lo que Vamos a hacer En el siguiente Video Bueno Nos vemos En el siguiente Video Bye Bye Adios Un items Un expected To be